Líder TV presenta Punto y Aparte con Jonathan Cerecedo. Líder TV en el Twitter como arroba líder guión bajo TV o puedes llamarnos a la línea líder el número es el 867-711-2222 o puedes contactarme en mi red social personal Jonathan Cerecedo así me encuentras en el Facebook porque es bien necesario que tú nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. El día de hoy vamos a abordar un tema que dentro del ámbito cristiano es bien importante el hecho del perdón el perdón si sin duda alguna no es un simple mecanismo para liberar de culpa a quien nos ofendió sino que es un mecanismo para ser libre uno mismo y el día de hoy me encuentro con la presencia aquí en el estudio de Líder TV de César Motel es el líder moral de la iglesia Ríos de Agua Viva de los jóvenes y pues bueno él nos va a estar ayudando con este tema César te doy la más cordial bienvenida. Gracias a ti gracias por esta oportunidad es un verdadero privilegio estar contigo. No me lo contrario muchísimas gracias. Oye César Pri empezando acerca del tema del perdón sin duda alguna es un tema muy primordial dentro de la iglesia cristiana pero ahora sí que ahondando más en el tema ¿qué es el perdón? Mira Jonathan el perdón yo creo que no es solamente un tema del que se pueda hablar en el ámbito cristiano sino es algo que en la sociedad es algo de lo que estamos careciendo. Se ha carecido en el pasado se carece y pues en ocasiones pensamos que nuestro futuro sin estos sentimientos como es el perdón el amor se van a nuestra sociedad mejorará pero en realidad no es algo que nos retrasa como sociedad y en lo espiritual aplicándolo yo podría decirte que es una de las cosas más básicas en el ámbito cristiano amar y perdonar. Yo podría citarte muchas citas de la palabra de la Biblia y podría decirte que Jesús no vino a traer una filosofía difícil de entender simplemente nos trajo cosas tan sencillas que hasta un niño las podría entender amar y perdonar. Y perdonar yo podría definirlo como una acción que pues una acción que va más allá de tus sentimientos puedo decir que por ejemplo a veces no siento perdonar inmediatamente pero tengo que accionar y obedecer a lo que Dios dijo a través de la Biblia. Y bueno el perdonar este porque digo que es una acción en un sentimiento porque no te levantas en la mañana a decir hoy me levanté con las ganas de perdonar que es una acción que a veces te va a costar pero tienes que obedecer y a través de la obediencia es como Dios va a liberar tu vida tu espíritu tu alma. Precisamente es porque yo iniciaba con el comentario este el perdón pues ahora sí que no es un simple mecanismo que sirve para liberar de culpa a quien nos ofendió sino que pues es un mecanismo que para que yo sea libre de la amargura que pues ahora sí que dejó esa acción dentro de mi de mi de mi ser de mi corazón de mi mente entonces eso es simplemente el perdón. Así es bueno y el perdón digamos ahondando un poquito más en el tema podemos decir que el perdón es algo que va a traer beneficios a tu vida no solamente va a ser una un paso de obediencia que porque lo leíste en la Biblia y tienes que hacerlo sino que va a traer beneficios Dios promete traer beneficios a tu vida y uno de ellos es salud. Cuánta gente no se siente oprimida cuánta gente no se siente desesperada o no puede dormir bien porque hay algo en su corazón que no lo deja y científicamente está comprobado vamos a verlo un poquito más adelante pero científicamente está comprobado que una persona que guarda amargura vive menos que una persona que está tranquila que ha perdonado que no guarda un resentimiento dentro de su corazón. Claro vamos a andar un poquito más en ese sentido más adelantito pero ahora bien dónde radica el sentido del perdonar cuál es el objetivo del perdonar. Muy buena pregunta el sentido del perdonar yo te podría decir que es algo que Dios dijo Dios dijo si perdonas a una persona que te ha ofendido simplemente estás obedecido uno del de los puntos más básicos de la de la Biblia de los puntos más básicos del ser humano te lo podría decir así. ¿Por qué? Porque si tú puedes decir yo amo a una persona pero no la puedo perdonar por esto o por aquello bueno simplemente no has entendido lo que es realmente el amor el amor no va más allá del simple del simple acto de decir te amo o de regalarle a una persona que te cae bien pues darle un presente. Perdonar es un sentimiento más allá un nivel más allá de amor simple y sencillamente es un nivel más allá de amor y radica en el corazón de Dios porque Dios mismo perdonó a la humanidad aún sin merecerlo. El perdón es un regalo inmerecido así como lo decías hace poco en uno de tus programas en la radio que es un regalo inmerecido quien merece el perdón nadie pero simplemente Jesús dijo perdona si te ofenden así como yo te perdono a ti tú debes perdonar a los demás. Y te voy a dar una cita de la Biblia que es en Colosenses 3.13 dice que soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera en que Cristo nos perdonó así también hacedlo vosotros. En otras palabras si hay alguien que te está ofendiendo si hay alguien que te está haciendo la vida de cuadritos de la manera en que yo te perdonó dice Dios así también es lo tú simple y sencillamente eso. Claro precisamente lo que tú hablabas ahorita en un momentito el perdón ahora sí que como dicen por ahí no es para los que lo merecen sino como tú lo decías es un regalo inmerecido muchas veces de nosotros no ni siquiera pensamos oye pero si no merece mi perdón me hizo algo muy fuerte que dañó mi corazón y no lo merece. Pero por qué el hecho de que Dios nos incita mucho al perdón. Bueno como te decía simplemente es una acción de amar que va más allá del simple sentimiento de querer una persona que te cae bien vamos a vamos a ponerlo en términos simples por ejemplo dentro de nuestro círculo social a veces podemos. O sea nos podría ser más difícil perdonar a alguien que conocemos por ejemplo un primo un amigo o alguien pero si viene alguien externo y nos ofende podríamos decir bueno es que esta persona no se merece mi amor porque para empezar ni siquiera somos tan cercanos pero no es tan fácil perdonarlo. Pero el hecho de que tú hagas de que tú hagas esa acción de perdonar tome la iniciativa de ir a perdonar a esa persona te garantiza que eres que has crecido espiritualmente que has crecido como persona que te puedes considerar una persona al nivel de la estatura de Dios. O sea por ejemplo yo no podría decir pues yo amo a todos y si no perdono a no sé a alguien que me ha ofendido y lo ha hecho varias veces porque también dice la Biblia que no solamente perdones una vez sino siempre. Y fíjate que el término que Dios cita en la palabra 70 en la raíz griega significa por siempre, 70 significa por siempre, por siempre debes perdonar no significa que perdones 490 veces sino que perdones por siempre, por siempre, por siempre. Claro, hay algo bien interesante en lo que tú acabas de mencionar, el hecho de que bueno algunas veces pues tenemos conflictos, situaciones difíciles con algunos de nuestros familiares, con algunos de los que creíamos eran nuestros amigos y creíamos que siempre iban a estar con nosotros y tenemos algún conflicto. Ahora, ¿el perdonar significa restablecer la anterior relación o la situación? Una buena pregunta, fíjate a veces se dice que perdonar es olvidar pero yo te puedo decir que perdonar no significa olvidar del todo, ¿por qué lo digo? Cuando tú perdonas a alguien no se te olvida, se queda en tu mente lo que te han hecho y más si fue una persona cercana a ti, un amigo en el cual pues confiabas y te ha fallado, no lo vas a olvidar, se va a quedar en tu mente. La diferencia es que cuando Dios ha hecho ese cambio en tu vida y tienes la capacidad de perdonar totalmente, vas a tomar ese recuerdo como una experiencia, vas a tomar esa experiencia para bien, vas a decir por ejemplo, bueno sí, recuerdo que hace años yo y esa persona tuvimos un pleito pero ahora estamos como si nada y me sorprende que ahora hasta seamos más amigos. Y esa es la diferencia de perdonar totalmente y te sigues acordando, obviamente te vas a acordar pero no vas a guardar ningún resentimiento dentro de ti, el recuerdo va a quedar ahí pero solo como una experiencia que te va a ayudar a seguir y que te va a enseñar a tener cuidado de quizás, no sé, quizás en algún momento en ese pleito pues tú también tuviste algo que ver, quizás no comenzó como una discusión Y tú también te pusiste al tú por tú y es como se dio ese problema. Pero ahora, restablecer nuevos lazos dentro de esa relación sí, esa situación abre la pauta para restablecer nuevos lazos. Pero la situación por la cual pasaste, digámoslo así, que la vas a tomar como una enseñanza para que esa relación se fortalezca más. Eso es lo que va a servir para esa situación. Va a fortalecer más los lazos de amistad. Y que yo creo que es uno de los objetivos de perdonar. Vamos a seguir platicando pero antes vamos a recordarle a la gente que bueno, estamos platicando acerca de un tema muy básico dentro de la comunidad cristiana Y como bien nos lo decía el que nos acompaña el día de hoy en el estudio de Líder TV, es un concepto que debemos utilizar mucho en nuestra vida social. El hecho de perdonar. Antes, pues bueno, quisiera que nos hicieras llegar tus comentarios a través de las redes sociales acerca del tema que estamos abordando el día de hoy Que sin duda alguna es un tema muy primordial. En el Facebook nos encuentras como Líder TV, en el Twitter como arroba líder guión bajo TV Ahí nos puedes hacer llegar tus comentarios, sugerencias acerca del tema que estamos abordando el día de hoy. Y puedes llamarnos al número, es el 867-711-2222 César, vamos a centrarnos en un pasaje de la Biblia, en una cita bíblica. Dice Mateo 6, 14 y 15. Ahí nos cita algo parecido a esto Si perdonáis a los hombres, dice sus ofensas, os perdonará también nuestro Padre Celestial Pero si no perdonamos a los hombres, las ofensas que nos hacen a nosotros, dice que nuestro Padre Celestial, o sea, hace Dios, no nos va a perdonar a nosotros ¿Qué sucede cuando hablamos de situaciones algo graves, situaciones muy conflictivas? Por ejemplo, por citarte algunas de ellas, cuando hablamos acerca de un padre que pues abandonó a su hijo sin nada, sin más, sin nada Solamente se fue y no dijo alguna, pues cómo se podría decir No dijo el por qué, ¿verdad? O cuando hablamos acerca de una persona que se aprovechó de la inocencia de una mujer, de un hombre Y de alguna u otra forma abusó de él sexualmente, moralmente, físicamente ¿Qué hablamos? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tenemos que perdonarlas? Podría decirte que simplemente el perdonar podría ser perdona y olvida y sigue como si nada Eso sería lo que Dios nos da en su palabra, en la Biblia, en palabras simples Pero no es algo que puedas hacerlo de la noche a la mañana Oye, voy a perdonar a la persona que abusó de mí, voy a perdonar a mi papá que fue alcohólico Que golpeaba a mi mamá, que abusaba de mí cuando era niño ¿Lo voy a perdonar de la noche a la mañana? No es algo que puedas hacer tan simplemente, tan sencillamente, perdón Pero es algo que solamente Dios puede hacerlo a través de tu vida ¿Cómo es esto? Para una persona que la han abusado tanto tiempo, para una persona que la han maltratado Que la han humillado tanto En su interior, en su mente, en su corazón va a quedar un resentimiento Que naturalmente va a ir creciendo con el paso de los años Y esta persona no va a ser capaz de perdonar del todo Y lo digo así porque mucha gente dice, yo perdono pero no se me olvida No va a ser capaz de perdonar del todo hasta el momento en que dentro de su interior Reconozca que él también es una persona que falla Y vas a, bueno, mucha gente va a pensar, bueno, pero si estamos hablando de que yo soy la víctima ¿Cómo dices que yo también tengo que pedir perdón? La Biblia simplemente cita, por decirte algunos de tantos versículos Que todos hemos pecado y somos merecedores del castigo eterno Y ahora bien, Dios dice que si tú no perdonas a una persona que te ofendió Dios no puede perdonarte a ti Porque simplemente Dios cumple la regla de oro Que lo que tú quieres que te hagan a ti, hazlo Si tú quieres que te perdonen, perdona Si tú quieres que tengan consideración de ti, considera a otro Si tú quieres que Dios te perdone a ti, perdona a otra persona Pero a la gente que nos está viendo que quizás no entienda mucho estos términos bíblicos que manejamos a veces Bueno, quiero decirles que simplemente cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios Y dejamos que su Espíritu Santo more dentro de nosotros Nosotros vamos a tener la capacidad para perdonar totalmente a una persona Aunque haya sido un violador, aunque haya sido un asesino Que no va a ser fácil, ¿por qué? Porque inclusive dentro del pueblo cristiano para mucha gente Es un proceso que a veces toma años Pero que al final lo logra con la ayuda del Espíritu Santo Y esa es la diferencia, Jonathan Que mucha gente, y no critico a ningún psicólogo, psiquiatra, médico Porque la ciencia es algo que Dios ha puesto para refutar su palabra Para fortalecer lo que Él ha dicho a través de su palabra Pero muchas veces no vamos a encontrar ahí la respuesta Simplemente porque va más allá de lo psicológico, vamos allá de lo físico Llega a un sentido espiritual el verdadero perdón Hay algo bien interesante que tú acabas de mencionar Muchas veces en las iglesias se nos enseña y se nos hace mucha hincapié En el hecho del perdonar Pero muchas veces hemos olvidado aquellas personas que tienen situaciones muy graves Y que algunas veces hasta las juzgamos O hasta se les juzga por el hecho de que Oye, es que tú debes de perdonar Pero se encuentran en situaciones difíciles Como algunas de las que te acabo de mencionar anteriormente ¿Qué hacer con esas personas? ¿Cómo ahora sí que va más allá, como tú dices Va más allá de algo psicológico? ¿Cómo va más allá de algo que se pueda cambiar de un día para otro? Que exista algún medicamento Entonces, ¿qué hacer con esas personas? Bueno, esas personas Te voy a poner un ejemplo Una persona que se junta con una persona chismosa Se va a volver chismoso Una persona que es problemática Se va a volver problemática Si te juntas con una persona Que ha habido un cambio verdadero en ella Y se nota, ¿se nota por qué? Se nota en su hablar, se nota en su andar Se nota en su actitud Si te juntas con esa persona Y empiezas a tomar lo bueno de ella Y bueno, compartes quizás no el problema como tal Pero pides ayuda Y esto es bien importante, pedir ayuda Bueno, ahí se va a fortalecer ese lazo Que quizás se rompió con una persona que te falló Y te vas a dar cuenta que no todas las personas son malas Porque a veces nos queda ese estigma De que, bueno, es que ya me fallaron Ya me falló mi papá Me fallaron mis amigos Es más, hasta en la iglesia me fallaron En todos lados me han fallado Te queda ese estigma de que en algún momento La nueva persona, tu nuevo amigo También te va a fallar Pero siempre va a haber alguien Que Dios va a poner en tu camino Para recordarte que no todas las personas son malas Que hay personas sinceras Que realmente quieren tu bienestar Y sobre todo, que Dios quiere tu bienestar Eso es lo más importante Recordar que todos te pueden fallar Todos podemos fallar también Pero Dios nunca te va a fallar Entonces, el consejo para esas personas Es acercarse a gente Que realmente ha habido un cambio en ellos Y, bueno, compartir el problema Sobrellevando las cargas de los unos con los otros Para que ese problema salga Ese problema no va a salir de la noche a la mañana Como lo he dicho Ese problema va a tomar un proceso Pero es un proceso que a la larga Va a liberar completamente tu vida Y te vas a sentir como que, bueno ¿Qué pasó? Hace tiempo no podía dormir Me sentía, hasta me dolía el cuerpo Pero ahora me siento diferente Es porque Dios ha hecho ese cambio Que necesitabas en tu vida ¿En la acción del perdonar Existen algunos pasos O algunos factores Que puedan influir en el hecho De que yo termine por perdonar Y por sacar todo ese rencor en mi corazón Hacia alguna persona? Mira, no precisamente un paso De que, bueno, paso número uno Hace esto, hace esto y es aquello Simplemente te vamos a dar las pautas Para poder llevar ese proceso Es un proceso que Si tú lo tomas sinceramente, seriamente Si tú realmente quieres cambiar Quieres sacar eso que hay en tu corazón Vas a poder hacerlo con la ayuda de Dios Yo podría decirte que El primer paso y el más importante Es entregar tu vida a Dios Si realmente no lo has hecho Hoy lo puedes hacer Simplemente con una oración sincera Dios puede cambiar tu vida Y segundo, pedirle que Que te ayude a sacar eso que hay en tu corazón Si no tienes la capacidad de perdonar Él te va a dar la capacidad Pero si sinceramente lo quieres Ahora bien Hay ocasiones en las que Tendrás que ir con esa persona A pedir perdón Ojo que dije Pedir perdón y no que te perdonen Bueno, vas a decir Oye, pero si yo soy la víctima ¿Cómo estás diciendo que vaya a pedir perdón? Bueno, lo voy a decir en términos simples Jesús dijo que Debemos ser sencillos y humildes Y mucha gente toma El pedir perdón como algo denigrante Como algo que no va conmigo Como algo que Bueno, es que ¿Cómo me voy a humillar? Esa persona me acaba de ofender Y tú dices que debo pedirle perdón Bueno, simple y sencillamente Jesús no vino a ser servido Sino a servir Y Él no se denigró Por pedir perdón Por las personas que lo ofendían Por las personas que lo escupían Por las personas que lo golpeaban Simplemente pidió perdón Porque esa es la enseñanza Que nos quería dejar a nosotros No hizo algo que digas tú Bueno, es que Jesús no lo hizo Para que yo lo haga Jesús se bautizó Debemos bautizarnos Jesús pidió perdón Por las personas que lo ofendían Debemos pedir perdón Por las personas que nos ofenden Simplemente Él es hacer la voluntad de Dios En términos simples Quiere hacer la voluntad de Dios Ama y perdona Así de simple Inclusive lo dejó Muy bien escrito En la oración Que muchos suelen hacer El de Pues bueno Perdona nuestras ofensas Casi como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Precisamente en el área Más difícil de su vida Al estar en la cruz Bien lo dijo Él Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Fue la primera palabra Entonces Ahora sí que No podemos decir No tenemos ejemplo Porque sí lo tenemos Simplemente pudo haber dicho Padre También hay una Una multitud de ángeles Y que acaben con esta gente pecadora Porque sería lo justo ¿No? Pero Él antepuso la misericordia Antes de la justicia Y eso es algo Algo tan maravilloso Que lo lees en la palabra Y dices Bueno, si es que No se pudo defender Pudo defender Se pudo haber dicho Envía a tus ángeles Y que acaben con esta gente Pero tuvo misericordia De la misma manera Que quiere que nosotros Tenamos misericordia De las nuevas personas El mismo ejemplo Vamos a seguir platicando Ahorita en un momentito Acerca precisamente de eso Del perdón ¿Por qué Dios nos perdona a nosotros? Antes vamos a recordar A la gente que se puede Poner en contacto con nosotros A través de las redes sociales Recuerda tú que en el Facebook Nos puedes encontrar Como Líder TV En el Twitter Como arroba Líder guión bajo TV Nos puedes llamar Al 711-2222 Puedes seguir también Nuestras transmisiones A través de www.liderinformativo.com El día de hoy Estamos platicando Con César Mote Quien es el líder moral De los jóvenes De la iglesia Ríos de Agua Viva Y estamos platicando De un tema muy importante El cual es el perdón Ya hemos abordado Acerca de qué se necesita Para perdonar a la gente Cuáles son los Pues ahora sí Que los tips Los consejos Que se le dan A aquellas personas Que están pasando Alguna situación difícil En el cual necesitan perdonar César Mote En la Biblia Nos habla acerca De algo que Pues debemos de perdonar De la misma forma Que Dios nos perdonó Pero ahí La controversia En el hecho De preguntarse ¿Cómo puede compararse El perdón entre semejantes El perdón entre personas El perdón entre pecadores Como bien lo podrían manejar Con el perdón De una deidad ofendida Por ejemplo Yo ofendo a Dios Y bien lo dice la Biblia Dice Todo pecado y blasfemia Será perdonada a los hombres Malablas Femia contra el espíritu No le será perdonada Como Si yo ofendo a Dios Es una Ahora sí que es una ofensa Muy grave Pero si yo ofendo a una persona A lo mejor se puede interpretar Como grave o no grave Pero ¿Cómo comparar El perdón De la misma forma Que Dios me perdona a mí ¿Cómo puedo perdonar a una persona? Bueno Quiero hacer hincapié En lo que dijiste Acerca de que Ofendemos a Dios Y que Si ofendemos a su Espíritu Santo El pecado imperdonable Para Dios No es que Ofendas a Dios Si es un pecado Muy grave Ofender al Espíritu Santo Pero el pecado Más grande Que puedas cometer Es Es morirte Sin haberte arrepentido Porque ahí sí Dios ya no te puede perdonar Él lo ha dicho Claramente en su palabra Que es Necesario Que toda la gente muere Después del juicio Claro Ya después de muerto Ya Dios no puede hacer nada Porque es justo Ahora si estás vivo Y has pecado Has ofendido al Espíritu Santo Si Sinceramente le pides perdón Y te arrepientes De ese pecado Dios te puede perdonar Ahora la pregunta Que me hacías más adelante ¿Cómo se compara Mi perdón Y el perdón de Dios? ¿Cómo podemos Equipararlo? No hay punto de comparación El perdón de Dios Es un perdón sincero Que No está Sustentado No está No tiene base En algo que yo pueda hacer Para que Para merecer su perdón En cambio Si quizás Por ejemplo Si yo te ofendo a ti Digamos Yo hago algo Digamos Bueno mira Si te ofendí Pero Ten este presente Y tal vez eso te mueva A perdonarme Pero sin embargo Por más que haga yo Algo Para Dios Mira señor Voy a ir de rodillas Hasta tal lugar Voy a golpear mi cuerpo Para que me perdones Eso no va a mover El corazón de Dios Si realmente No estoy arrepentido Dios no me puede perdonar Entonces no hay punto De comparación Entre el perdón humano Y el perdón de Dios Porque el perdón de Dios Es algo que Recibimos sin merecer Y recuerda Lo que dice la Biblia Que Él nos perdonó Antes de que nosotros Pues nos acercáramos Antes de que lo conociéramos Él ya nos conocía Antes de que fueras formado En el vientre de tu madre Dice la Biblia Yo ya te conocía Y te tenía preparado Ahora bien Si nosotros Quisiéramos Hacer la voluntad de Dios Simplemente Con amar y perdonar Sinceramente Estamos haciendo El 99% De lo que Lo que nos dice la Biblia Simple y sencillamente En llanas palabras Es lo que Dios quiere que hagamos Amar y perdonar Sinceramente Y lo demás Es 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 consecuencia de Y ahora sí que El tema importante También aquí El hecho de Bueno ahora Yo ya perdoné A los que me ofenden Pero Yo no me siento digno Del perdón de Dios Porque yo he hecho Muchas acciones malas Yo he pecado Yo he hecho Muchas acciones Que pues no merezco perdón Cómo sentirme O cómo ir delante de Dios Para pedirle perdón Ahora sí Yo ya Me vinieron y me pidieron Perdón Perdoné Pero ahora Cómo yo ir y perdonar Pedir y pedirle perdón A Dios Por acciones Tan graves Que he cometido en mi vida En esto quiero ser claro No puede ser Hay una frase Que a mí me gusta mucho Que la escuché Ese tiempo No puedes Considerarte Demasiado bueno Para decir Que no necesitas de Dios Ni demasiado malo Para decir Que no mereces de Dios Simple y sencillamente Estamos en ese punto De que Sí Somos pecadores Pero Dios nos perdona Si realmente Nos arrepentimos Porque si dices Bueno Yo ya le pedí perdón A Dios Pero sigo Sigo tomando Sigo fumando Sigo adulterando Sigo fornicando Y como quiera Dios me perdona No es así Simplemente Si no te arrepientes Sinceramente El perdón de Dios Pues no Simplemente Es algo Que va a salir Solamente de tus labios Hacia afuera Y no de tu corazón Porque si de tu corazón Sale Sale algo sincero Y te quieres Quieres cambiar Tu manera de vivir Dios te perdona Sinceramente Es como se lo dijo Aquella mujer adultera La cual muchos Iban a apedrear Y casi a matar Y que le dijo Ni yo te condeno Vete Pero no peques más Y muchas veces Es lo que No ha entendido la gente O no hemos entendido Incluso nos contamos Entre ellos En el hecho de Bueno Voy y pido perdón a Dios Me perdona Y sigo haciendo lo mismo Al contrario Vete y no peques más Pero fíjate Que bárbaros Que agarraron a la mujer Y al hombre El hombre se escapó Pero bueno Así es La Biblia nos dice En palabras sencillas Que toda persona Que quiere cambiar Su manera de vivir Quiere ser una persona De acuerdo a la voluntad De Dios Debe Primeramente Reconocer Que ha fallado Porque dice la palabra Que debemos llegar Ante su presencia Con humildad Humildad no quiere decir Venir Y no sé Arrastrarte O no sé Denigrar tu propia persona Sino reconocer Tu falta de Dios Y que Que apartado de él No puedes hacer nada Es reconocer eso Y segundo A partir de ese momento Vivir una vida Completamente distinta De acuerdo a los parámetros De Dios A través de su palabra César Ya para concluir El tema del día de hoy Yo sé que es un tema En el que podríamos Abundar mucho Y saldrían muchas preguntas Pero yo creo que Algo bien importante Y la esencia De lo que es el perdón Yo creo que radica En el hecho de que Jesús quiere que Que dentro de tu corazón No exista nada de eso Y que al contrario Exista solamente él Y como tú lo has dicho ya Amar y perdonar Son puntos básicos Para que nosotros Estemos bien con Dios Para concluir César Un mensaje Que quieras darle A toda la audiencia Que nos sigue a través De LiderTV Acerca del perdonar Cuáles van a ser Las ventajas De cuando yo perdone Qué es lo que voy a ganar Yo al perdonar Bueno en un principio He dicho que Científicamente Está demostrado Que una persona Que perdona Tiene una mejor calidad De vida Y sí Es algo que ya Dios había Hablado por medio De sus siervos A través de la Biblia Que perdonar Va a ser un cambio En tu vida No solamente Un cambio espiritual Sino físico Vas a sentirte mejor Físicamente Pero olvidando Un poquito Los beneficios Físicos Espiritualmente Dios va a ser Un cambio En tu vida Que hasta tú mismo Te vas a sorprender Pero perdonar Perdonar y amar Son dos cosas Que van de la mano Tú como Como persona No puedes decir Yo amo Yo decido amar Esta persona Y esta persona No Yo decido perdonar Esta persona Esta persona No Debemos ser Justos con todos Así como Dios Es justo con nosotros Y perdonar Es una de las herramientas Más básicas Para poder obtener Las bendiciones de Dios Y para poder Sobresalir en esta vida Si tú quieres ser Una persona Que impacte No sé En tu colonia En el lugar Donde estés Debes ser una persona Capaz de perdonar A otros sus errores Capaz de amar Y capaz de ser Misericordioso De otras personas Ahora Dios Te ofrece El perdón El perdón De tus pecados Pero si sinceramente Tú te arrepientes Y le pides Perdón a él Y le pides La capacidad Para poder perdonar Ofensas muy grandes A lo mejor Ahorita pienses Bueno es que Lo que me hicieron Es demasiado malo O lo que yo he hecho Es demasiado malo Como para pedir perdón Como para perdonar No puedo hacerlo Por tus propias fuerzas Quizás perdones Algunas cosas Pero cosas como Abuso infantil Una violación No sé Son cosas que Solamente Dios Va a poder hacer En tu vida Y con la ayuda De él solamente Y es un proceso Que quizás Te va a costar Pero que si tú quieres Dios lo puede hacer Claro Dios puede hacerlo todo César pues te agradezco Bastante El hecho que nos hayas Acompañado Nos hayas compartido Un poquito De lo mucho Que sabes Gracias a Dios Que tienes esa capacidad Para bueno Enseñar a los jóvenes Y que bueno Que lo sigas haciendo Dentro de tu iglesia Te agradezco bastante El hecho que nos hayas Acompañado Ojalá en otras próximas Plata Nos puedas acompañar Nuevamente Al contrario Un gusto Un privilegio Y aquí para servirte En lo que podamos Y ya por último Ya para ahora sí Nomás terminar Ese tiempo de entrevista ¿Dónde te podemos encontrar? En las redes sociales Yo sé que mucha Mucha juventud Se va a quedar En estos momentos Diciendo Bueno Yo quiero saber más Acerca de esto A lo mejor Les puedes compartir Un poquito más A través de las redes sociales Te pueden encontrar En Facebook Claro que sí Pueden encontrarme En la red social En Facebook Pueden agregarme Como César Mote O también pueden escuchar El programa Tiempos de Cambio Que se transmite A través de Visión FM Todos los sábados De 2 a 3 de la tarde Y bueno Actualmente estoy Acudiendo A la iglesia Ríos de Aguaviva En calle Viena 1825 En la colonia Luis Donaldo Colosio Son bienvenidos Un servidor Puede atenderlos En el momento Que se dé la ocasión Y pues Mucho gusto De estar en este programa Yo Natan Es un verdadero privilegio Y ojalá Que no sea la última vez Que pueda estar aquí contigo Claro Muchísimas gracias César Y pues bueno Ahí quedó Todo lo que Acerca del perdón Algo bien importante Que debemos seguir cada día Y como lo volvemos a recalcar El perdón No es un mecanismo Para perdonar O para liberar A la persona De la culpa De lo que te ha hecho Sino es para liberarte A ti mismo El perdón radica En el hecho De que tú en tu corazón Arrojes todo aquello Que te está impidiendo Que tú puedas ser libre Que tú puedas Servir a Dios Con todo tu corazón Que tú puedas Amar a las personas Que están a tu alrededor Y pues bueno Esta fue una edición más De tu programa De tu programa punto de aparte Espero y te haya servido Bastante la reflexión Del día de hoy Vamos a tener Algunos otros temas Muy importantes Para los jóvenes Para los varones Para las mujeres Que espero y puedas Seguirnos a través Del triple W punto Liderinformativo punto com Mi nombre es Jonathan Cerecero Te agradezco que hayas Estado con nosotros En este tiempo En esos 30 minutitos Muchísimas gracias Esto es Lider TV La televisión online Más activa de Tamaulipas Hasta entonces Que Dios los bendiga Más activa